Hola, estamos en un nuevo ciclo de charlas de fútbol femenino a través de la fanpage de Argentina de Fútbol Connect. Hoy vamos a tratar el tema de captación de talentos, un tema amplio para hablar largo, pero bueno, vamos a tratar de resumirlo de alguna forma. Para captar talentos, bueno, primero se detecta, luego se capta. En este caso es la base presente para equipos del mañana, para conformar equipos del mañana y para nutrir los equipos de primera división. Obviamente que hay que tener en cuenta la técnica de la jugadora, cómo está físicamente y sobre todo salir a los diferentes lugares a buscar, a buscar muchos talentos. Hay que hacer diferentes emisorías para atraer jugadoras y llevarlos al equipo que uno conduce, donde hacemos la captación. Llamamos, hacemos un llamado en el lugar de origen de cada jugadora, luego observamos y ahí vemos la técnica, la parte física, cómo está la jugadora. Lo llevamos a una prueba final en su lugar, en su provincia y luego sí la llevamos al club porque la sacamos del entorno, donde está. Por ahí en el lugar de origen está más cómoda, se siente más confiada, más tranquila. Bueno, hay que sacarlos de ese entorno cuando lo llevamos a nuestro club y ver cómo responde. Luego es un trabajo amplio de psicólogos, coordinadores, educadores, que trabajan en la jugadora en la formación integral. Nosotros tenemos que estar preparados para que esa jugadora llegue al fútbol profesional, llegue al primer equipo y si no, dejarla preparada para que ella pueda afrontar la vida ya sea con el estudio, con algún trabajo. No todos llegan, pero bueno, generalmente tratamos de que cada uno llegue. Trabajamos mucho en la persona para que esa jugadora se forme durante muchos años y llegue a los equipos de primera división. Como dijimos, es un trabajo amplio en un equipo de trabajo de coordinadores, educadores, psicólogos, nutricionistas. Tenemos que tratar de que esa jugadora se sienta confiada, esa jugadora se sienta cómoda porque la sacamos de su entorno, de su familia, de su lugar de origen y tenemos que trabajar mucho en ello. Es el ojo, es el ojo invisible que le llamamos de cada captador, se trabaja mucho, es el ojo invisible y bueno, tratamos de prepararla para que llegue. Eso es un poco lo que es captación de talentos y obviamente lo ideal sería llevarlo a partir de los 12 años ya para seguir trabajando los jugadores en una edad ideal, ¿no? Seguir trabajándola.